Como Muay Thai, Muay Thai, no hackeo como Mike Tranquilo cual bonsai, soy guerrero samurái Puro flow es lo que hay, solo me visto de Nike Vámonos para Hawái que ando tirando mis rhymes Rhyme, 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 Lil Maquito versión prime Me siento como Zidane, tranquilo que yo ando fine Negro, I'm ready to shine and I'm sure this is my time Y nadie me va a parar, cause my limit is the sky Pero ando tranqui, ando bien tranquilo Solo soy un chamo fluyendo en el vinilo Cada que lo hago yo le meto mi estilo Tú quieres mi...